William Ojeda, Producciones Y a mi cuerpo se atrevecer de ti tu latido en mi piel, o a mi tus gemidos William Ojeda, Yo te necesito de amor William Ojeda, Yo quiero entrar de tu ser William Ojeda, Y a mi cuerpo se atrevecer de ti tu latido en mi piel, o a mi tus gemidos William Ojeda, Yo te necesito de amor William Ojeda, Yo te necesito de amor William Ojeda, Si yo, Quiero dan sin DNI Thio y Dios En el cielo de myos Con besos me recorrí Y yo Yo y supe de saber Un cuero ni de parar Mi sancion quiero sacinar Party back Yo te necesito de amor Party back Quiero amanecer el corazón Party back Después me encanta mi amor Tenga mi cuerpo en pasión Tengo un gran abrazo Y yo te amo mujer Y yo te amo mujer Y yo te amo mujer Como no rarte mi amor Si te adquirí mi vida Como callar tu nombre Si el corazón me lo gita Como no sacias mi sensación Si eres agua cabida, el mar de mis pasiones, para vivir mis emociones. Así es tu vida, mi única sonida. La bendición de los colegios, la bendición de los colegios. Así es tu vida, mi única sonida. La bendición de los colegios, la bendición de los colegios. Como no sentir calor, si tu amor he sentido. Me arrobaron su manto, si ahora su santo frío. Como no sentir así, si cada vez te veo. Más linda, cómoda nadie, me pierdas de celos Más eléctrico olvida, me pierdas en la vida Sabe en el centro donde estoy herido, la gente guía donde estoy perdido Más eléctrico olvida, me pierdas en la vida Sabe en el centro donde estoy herido, me pierdas en la vida ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Te desigual Te desigual Hola Qué linda estás Te desigual Te desigual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado, te he llamado Loco pa' ti Y tú viajaste Mi amor con mi mujer Me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel A mi amor A mi amor Esa vez Te quiero ver De mi canción De mi canción Ya me ha pasado un respiro Que para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí No soy de mí No soy de mí No soy de mí Me voy de mí No voy de mí Es como querer volar A ti llena mi vida, a ti llena Cada noche es una lluvia ahí dentro de mí Y la hora de calor solo por ti Si tuvieras mi amor cuando vuelves me desespera No puedo llevarlo a mi manera Mi propietario puede tomar condena Sin su piedra Si tuvieras mi amor ¿Quién tiene que ser enamorado? Por ti mi amor yo me muero Me gusta mucho ecuatoriana, peruana y colombiana Me caes como anillo al dedo Ayer pasé por tu casa Me tiraste un limón El lujubo que hay en los ojos Y el golpe en el corazón Sonría, sonría ¿Y por qué? ¿O por qué? ¿Qué dice? ¿Y por qué? Pregúntame nerviosa cuando me alejé No lo sé No lo sé Para hablar, para hablar, para hablar Para tratar de mi historia y amor Para tratar de mi historia y amor Para tratar de mi historia y amor No lo sé ¿Quién tiene que ser enamorado? No! Oh! 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 Por eso me se No se sabe como el otro no ay, no, 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 no. Por eso me he hecho grabar Dime lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para contarte, pruébame con la canción Y me vayas a mi lado Corazón me llevas a ti a mi lado Corazón me llevas a ti a mi lado Preguntas de nerviosa, cuando me dejan no lo seré Preguntas, si te das, te puedo Encontrime sin saber, y en silencio lloré Si supieras, y aunque en mis noches pronuncio tu nombre Y aunque en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada, después de darlo todo En el amor, si entendieras Y a veces la vida, también traiciona Y a veces el orgullo, no se hace volar tan alto Y no deja que sintamos, lo que me da de sin pie En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las calles Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las calles Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las calles Y que más puedo yo decir Y a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que me jatecite en el corazón ¿Y qué más puedo yo de eso? Si me pongo volando a suelos, me llame en mi corazón ¿Y qué más puedo yo de eso? Deja pasar a nadie, igual que tú Dejamos a nadie como lo hacías tú Si me pongo volando a suelos, me llame en mi corazón Deja pasar a nadie igual que tú Dejamos a nadie como lo hacías tú Si no entiendes el amor Yo no vivo con sed Para nadie como tú Si supieras que aun en mis noches Producen tus papeles Y aun en mi mente yo no sé cuánto encuentro Y de tu piel a mi cara Yo no vivo con sed Oye, pero abran a nadie como tú Por amor No, no, no Nem preciso decir Que me llevas tu voz Que me arrastra tu amor Para el vino me llevas No, no Nem preciso decir Que a록 los populantes Tu vaso espaculado, accediendo a tus vasos No, no necesito decir Que cambiado lo sé, lo siento que me ve Lo siento que me hace Ni me lo entiendes, ni me lo creces Llegando a tu amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Cuando no va, cuando dices Que no soy de ti Y de tu mirada Esa paga cuando sale el sol No, no necesito ver Más de todo, si no te ha sido No recuerdo más No tengo tanto amor Y es que no serás Una oportunidad Ni me lo entiendes, ni me lo creces Me lo entiendes a tu amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Cuando no va, cuando dices Que no soy de ti Pero tú le llamas Esa paga cuando sale el sol Me lo entiendes, ni me lo entiendes a tu amor Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no necesitas Una oportunidad Ni me lo entiendes, ni me lo creces Me llega a traer tu amor Pasan los días, pasan las horas Y tú no estás Si esto es vacío Y la nostalgia No vente jamás Como decirte Como decirte Caracal Que si tú te vas Por mi alma El silencio Puede deshonorar Este amor Este amor Que me mata Este amor Que me matas Te entiendo Me tengo que pasar Pero tú pa' ver なん Beach El sentimiento Y el vidrio Me llega más Y me ha robado el sueño Me llega más Me y Phone Le dices que no se haya Huambucuelto Que me mutuya que una vez vuelvo a curar que te agota tortura y de dolor es un amor que mata dámete solo la esperanza de que volverá y me vuelvo solo así que yo te ame más necesito que la idea te vayas solo a mi fuerza mi sentido puedo me involucrar el amor que me mata el amor que me empiezo el amor que me mata el amor que me mata el sentimiento y ahora con mi vida le he probado el sueño le he probado el sueño le he probado los dulces que no se haya tenido el viento el amor de los dos que una vez vuelvo a curar este amor de la cura y del dolor Es un amor que me mata Y dice Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que me mata Que puede dar el sentimiento Este amor que me mata Este amor que no entiendo Y ha acabado mi vida Y me ha robado sueños Este amor que me mata Este amor que no entiendo Y ha ganado cenizas Que se ha llevado el viento